Esto es pa' que lo bailes Y ahora en adelante Tú lo tiras pa' atrás Y lo tiras pa'lante Es un baile Que se baila de noche Tú lo tiras pa' atrás Y lo tiras pa'lante Es un baile Que se baila de noche Tú lo tiras pa' atrás Y lo tiras pa'lante Lo tiras pa'lante Lo tiras pa'lante Los días para atrás, ahora eh Para atrás, para adelante, para atrás, para adelante Para atrás, para adelante, para atrás, para adelante Ok, pónganse todos en fila a bailar esto que dice Así De reversa mami, de reversa mami De reversa mami, de reversa Agachadito, agachadito, agachadito Agachadito, agachadito, agachadito De reversa mami, de reversa mami, de reversa mami, de reversa Pa' gachaíto, pa' gachaíto, pa' gacha, 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 gachaíto Esto pa' que lo bailes de ahora en adelante Esto pa' que lo bailes de ahora en adelante Tú lo tiras pa' atrás y lo tiras pa'lante Tú lo tiras pa' atrás y lo tiras pa'lante Es un baile que se baila de noche Tú lo tiras pa' atrás y lo tiras pa'lante Es un baile que se baila de noche Tú lo tiras pa' atrás y lo tiras pa'lante Lo tiras pa'lante Lo tiras pa' atrás Lo tiras pa'lante Lo tiras pa' atrás Ahora, ¡eh! Pa' atrás pa'lante, pa' atrás pa'lante Pa' atrás pa'lante, pa' atrás pa'lante Pa' atrás pa'lante, pa' atrás pa'lante ¡Muy bien! Ahora todos juntos formando una fila y haciendo así. De reversa, mami. De reversa, mami. De reversa, mami. De reversa. Agachadito. 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 De reversa, mami. De reversa, mami. De reversa, mami. De reversa. Agachadito. 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 Agachadito.